y el alcalde del Che no lo es. Miren, se ha pasado por el forro a la señora Rivera y comienza a limpiar los barrancos sin su autorización. No me digan, por favor, que no es un asunto verdaderamente extraordinario. Se pone a limpiar y dice, es injusto, me da igual Teresa Rivera. Bueno, de hecho hemos visto imágenes dantescas en esta cadena como efectivamente por no limpiar los barrancos bajaban cargadísimos con ese arrastre de las aguas que eso ha hecho muchísimo daño a las poblaciones también y ponía su vida en peligro. Y además yo no sé qué manía tienen los socialistas. No solamente el anterior mandato de Simo Pus en Valencia que también nos ha pasado a nosotros con Ángel Víctor Torres en Canarias pero es que la Pinocha, el monte de Tenerife que hubo un incendio brutal, devastador el año pasado estaba lleno de Pinocha y no se ha dejado de recogerla. O sea, es que yo no sé qué les pasa con el cambio climático que les gusta tanto que luego desatienden realmente al propio medio ambiente. Son los primeros que lo desatienden. La decisión del alcalde de Elche de naturalmente decir que le importa poco o nada la decisión de la ministra llegó, fíjense, después de reiteradas peticiones absolutamente desatendidas a las autoridades nacionales. Según declara el alcalde de Elche. Miren, el ayuntamiento está haciendo algo que no tiene que hacer pero ante el silencio, la indolencia y la falta de acción después de décadas hemos tenido que intervenir asegura el Ruz, el alcalde, en un vídeo compartido en redes sociales donde aparece junto a un vecino afectado por la falta de mantenimiento de los barrancos. Ole, ole y ole por el alcalde de Elche. Sí, sí, así es. Aparte de que alcaldes valientes como este y también arropa por los ciudadanos porque es que al final la fuerza y lo estamos viendo en este caso con Valencia y en otras ocasiones en España la fuerza final somos los ciudadanos dando la mano a otro ciudadano. Esta misma tarde estaba hablando con víctimas de la ANA y me estaban diciendo no me llega ayuda, hemos presentado la solicitud supuestamente, bueno, supuestamente no la dictadura valenciana va a indemnizar con 6.000 euros a los afectados y el gobierno de España hasta 60.000. Han presentado solicitudes en las oficinas y no han cobrado nada todavía ni un duro después de dos semanas o sea, es que esto es, bueno, con perdón, es un cachondeo.